Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. No parece. Don Fafa, adelante. Ahí pregunta. Y póngase, don Fafa. Ayer, sábado en la noche y ayer domingo, yo estuve en Jarabacoa. Ah, pues todos los fines de semana. Y estoy bajo el peso de la inmensa sorpresa que es la evolución de Jarabacoa como un destino de actividad múltiple, motivada en su característica de atractivo turístico. Solo hay que ver la multiplicidad de chinchorros y de negocios que indican la dinámica económica. Pude caminar por dentro y ver la inmensa hermosura de extensiones de tierra, no aprovechadas, pero son inmenses y llamativos, y dormí en la montaña. Viendo el carácter significativo de atracción y del hecho de que Jarabacoa no tiene mucha competencia en el país. Ahora hay un proyecto en Pedernales que va a ser un atractivo para la región sur, que yo creo muy importante. Pero en el Cibao Jarabacoa es el centro fundamental del atractivo, donde está la hermosura natural de la montaña, ya hecha un espacio de habilitación vivible. Pero cuando vuelvo y miro el esquema del abandono del hotel montaña en una sociedad donde ha crecido tanto el turismo y puede darse esa vergüenza de tener ahí una estructura que puede recuperarse con poco esfuerzo y que puede transformar Jarabacoa en algo para la región, no solo para el país. No hay razón para que tú vayas a un pueblo con esa dinámica del desarrollo turístico y te encuentres con un hotel como en Montaña abandonado, que con poca recuperación usted lo habilita. Yo no sé la explicación que tienen que dar ni quién tiene que darla, pero es una vergüenza usted sentarse a ver ese hotel que es recuperable y que sería un impacto inmenso para el desarrollo de esa comunidad, verlo abandonado como un residuo puro y simple de basura. Yo quiero decirle a la gente de Jarabacoa que vengo con la vocación de ayudar a que le pongan atención a este reclamo de rehabilitar y recuperar el hotel Constanza, pero quiero que la gente de Jarabacoa sea capaz de hacer un comité para que lo reclame. En este país la gente siempre espera la solución que le envíen y en el fondo tiene que ser la que se reclame. Yo quiero ver una unidad operacional de los intelectuales y de la gente con la que uno habló. Yo estuve ahí con periodistas, con militares, con profesionales en esta semana y todos comparten la idea de que hay que hacer un comité local para reclamar la recuperación del hotel. Y creo que ninguna obra va a tener la repercusión económica y social sobre ese pueblo que es esa recuperación. Y yo quiero pedirle a ustedes, los que comparten conmigo este espacio, los que no hayan visto lo atractivo de Jarabacoa y la incongruencia de esa ruina, que vayan. Porque yo quiero que nosotros como programa ayudemos a que se crea ese comité en Jarabacoa para pedir la rehabilitación y que aquí nos den una explicación por qué diablo está abandonado, hecha una ruina, una riqueza que es recuperada, sería inmensa en el esfuerzo y en el impacto que haga. Sea pues este reclamo de rehabilitar el Hotel Montaña y de promover que en la ciudad se exija por la organización de sus hombres y mujeres más representativas, que así sea. Ojalá esta vez nos escuchen. Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria.